Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Hoy 21 de enero celebramos el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, considerada madre protectora de la República Dominicana, aunque la situación creada por la pandemia del COVID-19 cambiara las tradiciones que rodeaban esta celebración en el país. Por disposición del Obispo de la Alta Gracia, encabezado por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Jesús Castro Marte, las actividades eclesiáticas eran virtuales y de ayer se realizan transmisiones en vivo por una red de estaciones radiales y de televisión. En tal sentido, Monseñor Jesús Castro exhortó a los feligreses seguir desde sus hogares la celebración que se llevará a cabo de forma virtual. De los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con el signo de la paz, nos damos la paz. Considerada como la fiesta religiosa más importante de la República Dominicana, pues es el día que los devotos de la Virgen de la Alta Gracia concurren desde diferentes puntos del país hacia la Basílica de Higüey, en la provincia de la Alta Gracia, para participar de las misas y actos oficiales donde se honra la Madre Protectora del Pueblo Dominicano. En la peregrinación hacia la Basílica, la mayoría muestra devoción por ser este el lugar donde, según los historiadores, fue llevada por primera vez la imagen de la Virgen cuatro siglos atrás. En lugares como la Comunidad de la Victoria en Santo Domingo Norte, no será celebrada su acostumbrada marcha de peregrinación, ni las acostumbradas misas que atraían a cientos de fieles de pueblos cercanos. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la Cena del Señor! Señor, no soy venga de bienes en la casa, pero la palabra tuya va a estar ahora.